Gracias. La Comisión Bicameral de Senadores y Diputados que estudian el Código Penal todavía no tienen listas las correcciones que consensuaron. El tema de la penalización de la violación entre parejas que se estudia en el Código Penal sigue generando conflictos en la sociedad y entre los congresistas. Este jueves, la Procuradora de Persecución Jenny Bernice Reynoso dijo que la tipificación no es nueva y el pastor Ezequiel Molina se quejó y dijo que quienes reclaman aumentar la pena son los mismos que perdieron el tema de las causales del aborto que buscan de todas formas boicotear el Código Penal pero de otra manera. Ignacio Aracena del PRM no lo cree así. Yo creo que nosotros somos una sociedad que estamos lo suficientemente educada, avanzada y tenemos la madurez suficiente para ponernos de acuerdo en todos los temas que vayan a mejorar la condición de vida de los dominicanos y que van a llevar tranquilidad. Sin embargo, Juan Julio Morales también del PRM está convencido que es el mismo grupo, el de las causales del aborto, la supuesta discriminación a homosexuales y ahora la violación entre parejas. Yo comparto esa posición con el pastor Ezequiel Molina. Realmente aquí hay mucha gente apostando a diferentes cosas que realmente ni ellos mismos saben hacia dónde van. Pero de verdad que hay manos oscuras en esto de destruir lo que es la familia. Para la diputada del PLD Magda Rodríguez, los religiosos no ven las cosas desde el punto de vista legal y científico. Los senadores y diputados que estudian la modificación del código penal ya consensuaron el proyecto y ahora están en fase de corrección. Los senadores y diputados tenían como meta someter el proyecto a mediados de este mes de octubre. Buenas noches.